Ya nos encontramos aquí en el living de Primero Noticias, estamos en compañía de Iván Barbero, quien es el flamante nuevo presidente de la asociación civil del parque industrial de nuestra ciudad. Bueno, Iván bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, buenos días. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, en reemplazo de Gustavo Perlo, comentanos un poco cuál es la situación actual que está atravesando el parque industrial de nuestra ciudad a partir de todo lo realizado hasta el momento. Mira, la situación actual es realmente muy buena, se comenzó con esta comisión a trabajar en el año 2003, 2014, nació por la agrupación de distintos empresarios que ante las dificultades por las cuales se atravesaban y las diferentes carencias que había a nivel de servicios, los empresarios tomaron la decisión de agruparnos y empezar a llevar los reclamos en forma conjunta y no en forma separada como muchas veces ocurría. Claro, que es mucho más difícil. Les faltaba gas, energía, tenían problemas también a nivel de lo que era la circulación en el interior del parque industrial. Bueno, hay muchísimas cosas en las que se ha avanzado mucho, ¿no? Sí, sí, la verdad que se avanzó muchísimo. Realmente tuvimos en Gustavo Perlo un puntapié inicial y fundamental. Hizo el trabajo, siempre decimos que hizo el trabajo más difícil porque comenzar de cero es lo más complicado. Hoy llegar a una continuidad donde los lineamientos, el empuje de la gente, el acompañamiento es mucho más fácil. Bueno, siempre te asentas también justamente sobre lo que será el acompañamiento de todas las personas que están dentro del parque industrial. ¿Cuáles son los objetivos a futuro que tienen? O las necesidades más urgentes, ¿no? Las necesidades más urgentes siempre están en base a lo que es la circulación dentro del parque. Si bien hoy tenemos algo completamente diferente a lo que era antes, donde no se podía circular, se quedaban los campeones empantanados cuando llovía y diferente, era muy difícil escurrir las aguas dentro del parque. Tenemos que seguir trabajando porque el asfalto todavía no llega y queremos ya tener el asfalto, queremos que los desagües funcionen como corresponde para no tener ningún tipo de anegamientos en las empresas que están en los sectores más bajos. Y bueno, a eso hemos presentado proyectos en la provincia, que es la finalización de la obra de Corostón Cuneta, la pavimentación de la calle principal, la arteria del parque, y la finalización de los desagües. ¿Cuál ha sido la respuesta de los diferentes estamentos, ya sea del municipio, del gobierno, y también, por qué no, de nación, en lo que resta realizar en el parque? Con el municipio se trabajó muy bien, el municipio sabemos que nos apoya en todo lo que vamos presentando, la principal ayuda que tenemos es la gestión que hacen como puntapié inicial. Desde la provincia los fondos que se han ido bajando son realmente muy buenos, que permitió la ejecución del cordón Cuneta. Con el ayudo de Biofarma se logró la potencia eléctrica que hacía falta en el parque industrial, hoy estamos realmente sobrados en energía, donde si se quieren instalar más empresas cuentan con la energía eléctrica, por supuesto. Y con el gasoducto de Malena, hoy, en el parque industrial, todas las empresas que quieren pueden tener gas. Bien, y de parte del gobierno nacional, ¿hay una obra que todavía no se está llevando adelante? En el gobierno nacional se presentó la construcción del ZUM, que es para la utilización de las empresas, puedan tener su centro de reunión, capacitación y demás usos. Esa presentación se hizo en la nación, pero todavía no hemos tenido respuestas porque la secretaria que se encarga del área pasó, se subdividió. Claro. Bueno, te tocan momentos difíciles para la República Argentina. Me imagino esto el impacto que tiene también en este polo industrial de nuestra ciudad. Va a ser un momento de gestión donde realmente vas a tener que aunar esfuerzos para tratar de lograr los objetivos, ¿no? Sí, sí. O sea, básicamente el parque cuenta con, más que una comisión, cuenta con un grupo de personas. Ese grupo de personas es un pilar fundamental que hace que todo sea mucho más fácil. Eso primero y principal. Y con respecto al momento que se están viviendo, si bien son difíciles, las empresas del parque industrial generalmente tienen, y el empresario sobre todo, tienen la capacidad de ir afrontando los momentos difíciles que le van tocando. Es muy difícil trasladar una empresa de un lugar a otro, cambiar de rubro. Entonces, generalmente se va acomodando el empresario, tiene la cintura para irse acomodando al momento que le va tocando. Esto, si me preguntan el nivel de obras y ese tipo de cosas, está complicado, pero yo creo que con un poquito de gestión y buena voluntad, todo es más fácil y se consigue. Actualmente, ¿cuántas son las empresas que están radicadas allí? En el parque industrial hay 34 empresas radicadas que están funcionando. ¿Y los lotes que no están ocupados y que serían vendidos también para justamente también tener un poder adquisitivo que permita realizar más obras? Con respecto a los lotes que quedan desocupados, hay un solo lote. ¿Uno solo? En manos del municipio. El resto de los lotes, por más que estén desocupados, son deprivados. Este es un parque público, creado en el año 75, o sea que tiene muchos años de vida y a lo largo de este tiempo se han ido vendiendo y subvendiendo los distintos terrenos. Bien. Bueno, Iván, por último, algo más íntimo que tiene que ver con cuál fue el legado o la frase o la idea que te quedó de Gustavo Perlo al momento justamente de transmitirte el mando de lo que es el parque industrial. No, la verdad que con Gustavo hemos compartido la comisión durante muchísimo tiempo y como te digo, fue el puntapié inicial de todo, fue el hombro que siempre estuvo para llevar adelante todo tipo de proyectos, de proposiciones, de empuje y realmente nos satisface y en lo personal tengo mucho orgullo del hecho de seguir en este legado que dejó él con los mismos objetivos. Y como te decía, somos un grupo de personas más que una comisión. Bien. Bueno, Iván, te deseamos muchísimos éxitos. Seguramente vendrás para anunciar nuevas obras que se estén realizando prontamente en este polo de nuestra ciudad tan importante y tan pujante. Te agradecemos muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, a todos y la verdad que ojalá estemos pronto anunciando todas estas obras que te comenté. Ojalá así sea. Así por el bien de Río Cuarto, por el bien del parque, encantados. Te vamos a estar esperando. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias a vos. Iniciamos una pausa. Ya volvemos con más. No, por favor.